Ya se escuchó, ya sonó en los diversos medios de comunicación que los propios, los criollos, los nuestros, los nativos del municipio de Yolaiquín, pero residentes en otros países del mundo, ya abordaron el avión para estar en las fiestas patronales de su pueblo. Bienvenidos a este nuevo video. Mis amigos, aquí tenemos a nuestro amigo Félix. Félix, cuéntale a los amigos, ¿cuánto tiempo tenías de no disfrutar una feria aquí en Yolaiquín? 30 años. ¿Como 30 años? ¿Vos te fuiste así pote, va? ¿De cuánto? Pero vos estuviste en el cuartel antes de irte, va que estuviste en el cuartel, va. ¿Y hoy vas a volver a disfrutar la feria? Ah, gracias. ¿Hoy vas a bailar hasta de cabeza? No, está bueno. ¿Ya estás listo, va? Ya, casi. Bueno, mis amigos, aquí saludándoles ya del campo de la feria, humildemente. Quiero agradecer a nuestro amigo Reynosa, que siempre viene a alegrarnos, a endulzarnos la vida en el tiempo de la feria. Por este medio queremos comunicarle a los vecinos de aquí de Yolaiquín, caserillos y cantones, que ya estamos aquí con los chuchitos, para que vengan a favorearnos. Y así ya estamos pendientes para tener los chuchitos, aquí estamos ya de los chuchitos, aquí estamos ya de los chuchitos. Bueno, mis amigos, aquí también está el amigo de las tortas y los hot dogs, mi amigo, cuéntenles aquí a los paisanos, que es lo que usted anda vendiendo. Bueno, aquí andamos con lo que es torta mexicana y panes soft, güey. ¿Solo esas dos cosas? Sí, solamente ahorita andamos. ¿Y los frescos? Y frescos también, pero ahorita ya estamos con los calores. ¿Por ti? Sí, yo ahorita, así como estamos ahorita, está calores. Está terrible, se va rápido lo fresco. Sí, es rápido. Sí, pues, que todos esos militares van a estar, güey. ¿Cuáles son los chuchitos? A uno de los chuchitos. Vamos a hacer poco, tanto a la gente que está en el campo. Vamos a hacer en el campo. Que vengan a la feria, ¿va? Sí, estamos ahí para. Invitar a todos los amigos de los cantones y los caserillos. y gracias a dios que vengan todo este también es de jugo como se llama que yo la chunga la chepa y la juana tiene el camino así ander y la lety ya vienen en el avión ya te avisaron y van a estar aquí en la feria primeramente dios todos los vamos a ver aquí viene nego contarle a la gente que cómo estará el ambiente acá pues primeramente dios que lo vaya bien a todos bueno mis amigos ya huele a feria como les decimos ahí viene el jaime volante central del firpo júnior eso hay me con todo que no te vayas a quedar de la feria dice tomatillo tenés que tenés que venirte de a poquito de a poquito este chalet va a estar abierto hoy en día de feria las 24 horas del día es el chalet de gloria vialta estos días ella trabaja de 3 de la mañana a 2 de la tarde este de color rosa hoy por la mañana lo pusieron ya mañana nos vamos a dar cuenta de qué se trata cuál va a ser la venta nos subimos a las ruedas y nos damos una vuelta después a pacitar vámonos para el puerto que baile, que baile, que baile, que baile que baile, que baile, que baile que baile, que baile, que baile, que baile bueno mis amigos decirles de que ya se está organizando el kiosco donde va a estar Toño Pizzas las mejores pizzas de todo el oriente del salvador no se quede en casa y para usted que viene desde fuera del país aquí le estamos esperando así que mis amigos muchas gracias por estar pendientes ahí y por supuesto para los amantes a las bebidas amargas también esa va a ser la zona mire para que venga a pasar la tarde los que por ahí se sientan y algunos se quedan dormidos en la silla para todo hay un espacio en la feria así es que mis amigos ya está comenzando el ambiente de que va a haber feria así va a haber es un grupo, un comité particular no anexo a la alcaldía de paso hay algunos empleados verdad que están formando parte pero no es que les hayan encomendado sino que han tomado la decisión de fortalecer las tradiciones municipales que se viven en los pueblos bueno buenas tardes para todos ahí en la cámara viajera de Joaquín haciéndole una tienda de invitación para que se acercen a las ferias de Yola aquí ya que va a estar original, original esta feria va a haber fiesta, va a chanchonas, zoreadas, ruedas acérquese, acérquese si nos colaboran también nosotros que preparamos ricos platillos ahí como la pizza la pizza para pizza, pizza licuado ahí pido al blanco también, ahí está lecho, ahí está lecho con las bebidas bien heladitas las ferias de nuestros pueblos son una tradición popular que se alegran todos los que están vivos aquellos que ya murieron aquellos que ya se adelantaron esos ya no pueden sonreír pero los que aún quedamos con vida nos alegramos cuando por la puerta de nuestra casa pasan los enmascarados y comienzan a bailar bienvenidos a las fiestas patronales de nuestro pueblo desde el municipio de Yoloayquín para el mundo de las redes sociales esto fue la cámara viajera de Faustino Pérez